¡Hola! Sí, estamos con Lorena Maciel para cestim.com.ar de la ciudad de San José. Lorena, bueno, buenas noches entre todos. Quedimos pedirte una opinión, ya que esto es una periodista calificada de la Argentina, de lo que fue este paro que prácticamente está terminando. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por llamarme. Bueno, la verdad que el paro tuvo un atacamiento indiscutible, muy importante, sobre todo en todo lo que tiene que ver, digamos, en las primeras horas de la mañana, porque en realidad lo que ocurrió fue que se dio una movilización de las distintas organizaciones sociales convocantes, además de, bueno, obviamente, el paro de la CGT, la participación de esas organizaciones para realizar cortes que impidieron, por ejemplo, que la gente de provincia que quería ir a trabajar pudiera llegar al centro, o a mí me tocó verlo, por ejemplo, en Callao y Corrientes, que para la gente que no viene o no conoce mucho la ciudad de Buenos Aires, les cuento que es una avenida clave, digamos, para entrar al centro. Bueno, por lo cual, una vez que uno ve eso, ya existe, de decir, bueno, tengo que hacer tal trámite, no voy. Más allá de eso, digamos, mucha gente de distintos sectores, como el sector bancario y la administración pública, ya se sabía que no iban a trabajar, porque al no tener transporte no hubo manera. Lo mismo pasó con colegios, tanto privados como públicos. Así que, bueno, creo que el acatamiento, en cuanto a lo que fue servicios públicos o el transporte en sí, porque este paro de la CGT, digamos, lo más importante fue los dueños de transporte, fue un acatamiento total, el amigrantamiento con los taxistas, que después, bueno, Viviani pidió disculpas o dijo que se les salió la cadena, sí o sí fue una señal. Y en horas de la tarde se reactivó la cosa aquí en la, por lo menos, en los que yo vi en la ciudad de Buenos Aires, no sé qué pasó en el resto de las provincias, pero el día ya estaba perdido. O sea, los chicos no fueron al colegio, mucha gente no fue a trabajar, sino sé que en algunos locales, sobre todo la gente, aquellos empleados o dueños que vienen cerca, abrieron, y hubo algunos servicios, pero bueno, yo les cuento, por lo menos acá en la ciudad capital, fue como un feriado, casi. ¿Qué piensas de los sindicalistas que están hace mucho tiempo en el poder de cada gremio? No, yo como en todo, sindicalistas o no sindicalistas, creo que la no renovación de un lugar de poder no es bueno para la democracia de un gremio, para la democracia de un país, es decir, ya sea en su momento Chávez, con su permanencia eterna, o tal vez pueda pasar en Ecuador también, con el referéndum si se hace o no, es decir, y con los históricos gordos de la CGT, o también como de la CTA, etcétera, para mí el recambio, o gerentes, por ejemplo, o gerenciamiento de grupos económicos, en donde está siempre, de pronto, una determinada figura, y me parece que el recambio es bueno, ¿no? que trae como nuevas ideas, trae nuevas miradas, nuevas maneras de también llevar adelante una política determinada, ya sea de un país, una política sindical, una política de diálogo, como una política de empresa. ¿Y para vos están cuestionados algunos sindicalistas en cuanto a enriquecimiento en Argentina? Mirá, me parece que en general sí, pero no tengo los elementos para decir que son ladrones o no lo son. La verdad que no lo sé. A mí me parece que hay una cultura sindical que tiene que devenir en otra cosa. O sea, la manera de hacer política del sindicalista tiene que devenir en una cuestión más moderna, pero eso también lo veo en los jueces, que yo hago periodismo judicial, lo veo en los políticos, lo veo en diferentes lugares. O sea, me parece que los cambios de paradigma no son solamente en un sector, sino en todos los sectores. ¿Pasaste más momentos que a medida? No, ¿vos a qué te referís? Por lo del sindicalista que... No, la verdad que a mí la tribuna, a mí el entrevistado tribunero en lo personal no me gusta. Yo sé muy bien cuáles son las tres palabras que yo podría decir para quedar bien con el público. Y no lo hago porque no lo sé en mi vida como periodista. El periodista tribunero lo odio. Que diga las tres barrabajadas o guaragradas o estupideces que tenga que decir. Para que lo aplaudan, a mí no me parece que tenga nada que ver con lo que lo formamos los periodistas, que tiene que ver con la rigurosidad a la hora de informar, que tiene que ver con el compromiso y el deber de informar, además del derecho a poder acceder a la información. Es un derecho y es un deber y una responsabilidad. Así como juzgo, y me juzgo, me miro a mí, como periodista, si no soy rigurosa o si me equivoco en algo, como el otro día que me equivoqué en algo hablando de Mansur criticándolo, por un viaje cuando en realidad, cinco millones de cosas para criticarlo a Mansur, pero la verdad no les obliga, el viaje era de Arna, no de Mansur, y lo aclaré porque no me banco a equivocarme, lo aclaro y pidió disculpas. Me parece que hoy es sindicalista que nos diga a nosotros que estábamos trabajando, porque nosotros teníamos autos, primero que él no sabe absolutamente nada del cacharro en el que yo ando, punto uno. Segundo, y que vean en la calle que me roban cada dos por tres. Segundo, no tengo por qué hablar de mi vida privada, de mi auto o no mi auto, que comparto con mi marido que hoy tuve que hacer un pool para poder llegar al trabajo. Y tercer punto, gracias a que yo hice todo ese pool y me levanté antes para llegar al trabajo, él pudo salir al aire. ¿Por qué? Porque es un servicio básico. Así como los médicos, por lo cual, los médicos que hacen servicios básicos, por lo cual, gracias a que yo estaba ahí, él podía ser escuchado libremente de decir lo que quería. Entonces, me pareció un tribunero, me pareció que estaba haciendo demagogia y así se lo hice saber, porque no me parece correcto. ¿Qué me quieres, llamar carnera? Es como el concepto entre los chicos de buchón, ¿viste? Ah, sos un buchón. No, estás haciendo ejercer tus derechos. La palabra buchón también eres un paradigma viejo, ¿entendés? Eh, fierita, sos buchón. Eh, carnera. ¿Y qué? ¿Soy del pueblo porque acaso el paro de la CGT? ¿Y qué onda si no estoy de acuerdo con el paro porque creo que llegó el momento de empezar a trabajar? ¿O me parece que ya estamos pasando por demasiados paros? O que de pronto está bien este paro, pero yo debo ir a trabajar porque desde que empecé a trabajar en el periodismo desde hace 20 años nunca, nunca dejé trabajar en ningún paro porque mi obligación es la de informar y la de estar en un medio de comunicación informando lo que pasa en ese paro. Siempre fue así, así como trabajo en los feriados. Y nadie defiende mi derecho a cobrar más o lo que ser un feriado. Y yo aún trabajo, ¿por qué? Porque mi deber de laburar. Entonces me pareció que fue fácil, que fue para la tribuna, una demagogia fácil. Y me molestó, me molestó para conmigo y para con todos los que estaban trabajando hoy. Simplemente eso. Pero no, la verdad que no parece ningún momento incómodo. Simplemente no quiero, no me gusta la demagogia, ¿entendés? Sobre todo cuando hay tanto público en el medio que están tocando cuestiones tan delicadas. O sea, ¿no sentiste que te metieron con tu dignidad ni nada por el estilo? No, con mi dignidad, al contrario. ¿Qué se van a meter con mi dignidad? Que yo tengo la dignidad bien al frente como para poder contestarle eso al señor. Si no me hubiera quedado bien calladita. Justamente, como si hay algo que tengo es dignidad, que es lo único que tengo como capital periodístico. Pero dignidad, dignidad y los bolsillos limpios, por no decir otra cosa. Entonces, puedo responderle de esta manera. ¿Por qué? Porque trabajo mirando los ojos. Gracias a Dios. Como siempre decimos con mi marido, el único capital que tenemos como periodistas es que tenemos la frente alta, la dignidad y los bolsillos limpios. Nada más. Lorena, aquellos que no te conocen, recién contabas un poco todo lo que tuviste que hacer para ir a trabajar en el día de hoy. Sos una ciudadana más como cualquiera. Igual si compro el mercado. Absolutamente. Si compro las segundas marcas, en mi barrio todo el mundo te puede decir que cargo diez mil bolsas para llevar día a día todo lo que necesitan mis tres hijos para ir al colegio. Yo a esta hora recién estoy volviendo a mi casa después de un día larguísimo de trabajo, donde a prima estuve tiempo de ver a la odontóloga que hace mil años que no la veo y tengo unos braques que se me están rompiendo de no tener tiempo por la cantidad de horas de este trabajo. Como cualquier persona. No me estoy victimizando. Como todos los que nos está costando ganar un mango en este país. Es así. Tenemos que trabajar el doble para ganar y sacernos mis clientes. ¿Y crees que con los paros se atenta contra la democracia? ¿Cómo lo vivís? No, bueno, es un derecho. Es un derecho constitucional y me parece bien. Digo, no, no. No me parece desatenta. Atentar a la democracia tendría que pasar algo mucho más grave que eso. Bueno, te dejo porque me están esperando mis hijos. Gracias, igual. Lo último. ¿Tenés algo para decirle a todo el público que te sigue día a día en TN? Los santafesinos que te siguen día a día en TN? Es una viejísima ciudad. Qué hermosa esta ciudad y que ojalá dentro de poco también tengan toda la seguridad y el apoyo que necesitan. Sobre todo porque lo decidimos muy de cerca con todas las situaciones de inseguridad que sabemos que ellos están viviendo, como nosotros también aquí en Buenos Aires. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Gracias. Gracias,Argava. Te veo un abrazo muy grande. Tau, claro. ¡Gracias!